Gente, transmisión directa de Twitch, continuamos en la sección del rock de los 90, vamos con Gley, Yuwaku, veamos que nos espera con esta super edición. Oh bueno, arrancamos eh. ¡Gracias! 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 ¡Qué buen puente este eh! ¡Bien! ¡No, no, no me lo frenes así! A ver lo que puse, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No hay no lag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!